Sábado 22 de Julio, Fiesta de Santa María Magdalena De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para Él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 62 Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora. Como el suelo, reseco, añora el agua. Para admirar tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Señor, te alabaré con júbilo en los labios. Y vio removida la piedra que lo cerraba. Hecho a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Raboní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración, mi experiencia del amor de Dios. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, por tu limpia concepción. Amén.